Bienvenidos al programa Escuela de Periodistas. Contamos como invitado con el presentador y escritor Cristian Galvez. Gracias por estar con nosotros. Nada, encantado. Y como entrevistadores, tres alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casbi. Son Oliver Delgado, Carlos Bravo y Ainara Goicochea. Gracias por vuestra participación. Comenzamos por Carlos. Hace muy poco tiempo fuiste nominado experto mundial en Leonardo da Vinci. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste de la noticia? Pues mira, me sentí muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque era un reconocimiento que me hacían de fuera. Y es un reconocimiento que era por un trabajo que la gente no veía en televisión. La gente me conoce por todo lo que hago en televisión, ¿no? Pero después de estar trabajando en un plato de televisión hago muchas otras cosas. ¿De dónde te viene esa admiración e interés por un personaje como Leonardo da Vinci? Cuando se nos cuenta en los colegios, yo es que quise ser profesor. Lo que pasa es que luego se cruzó la tele y me liaron. Me liaron y me dejé. Entonces, cuando me contaban la historia de Leonardo, siempre me contaban la historia de una persona que vivió hace mucho tiempo, hace 500 años, y que era un genio, ¿no? Era un genio en todo lo que hacía. Y entonces, yo me puse a investigar y resulta que cuando nos cuentan, pero no solo a los peques, sino también a los mayores, que alguien es un genio, nos lo plantean como alguien inalcanzable, ¿no? Es como, bueno, es un genio. Yo igual no voy a poder ser como él, pues me da un poco de pereza. Pero si de repente te cuento que a través de la investigación, a través de leer mucho, 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 me di cuenta de que, bueno, de que los papás, en este caso de Leonardo, pues no eran felices, de que no pudo estudiar todo lo que vosotros estudiáis, que de repente, bueno, tuvo problemas en el aprendizaje, que le costó mucho acceder a los estudios y que a través de, pues mira, cosas como la curiosidad, la observación, la perseverancia, el sacrificio y la pasión en las cosas que hacía, pues logró ser alguien. Entonces me interesó mucho más la personita, que no nos habían contado. ¿Por qué has escrito tantos libros sobre Leonardo da Luchi? Porque me gusta mucho, porque me apasiona mucho y porque, bueno, al final cuando uno se emociona con algo, cuando alguien encuentra una cosa que le apasiona muy, muy, muy mucho, no puede salir de ello. Y al final, cuando dice, no, es que te han nombrado experto mundial, ¿no? Y en el fondo, es verdad que cuanto más estudia Leonardo, me doy cuenta de que menos sé. Tu faceta de escritor, ¿cuándo comenzaste a tener esa inquietud, Cristian? Bueno, yo creo que esa inquietud surge cuando, bueno, como todos los escritores, ¿no? Cuando tenemos la necesidad de contar algo. Y en este caso yo tenía la necesidad de contar algo totalmente distinto a lo que habían contado, que es lo que os he dicho antes, ¿no? Pero tu primer libro, al margen ya de Da Vinci, ¿en casa, alguna historia...? Mi primer libro fue un error. Mi primer libro surgió por una apuesta con un cámara de Caiga Quien Caiga. Entonces, bueno, fue un error, digo, porque salió muchísimo más tarde de cuando yo estaba en Caiga Quien Caiga. Entonces salió a destiempo, ¿no? Pero, bueno, era esa necesidad también de contar cosas. Y en este caso era la necesidad de contar cosas que la gente no veía, que seguía el programa Caiga Quien Caiga, pero que no veía, porque pasaba detrás de las cámaras, ¿no? También te has adentrado en diferentes momentos de tu vida en el mundo del cine. Si ves, teniendo ese interés por ese mundo... Yo es que quise ser actor, de pequeñito, y me di cuenta que soy un mal actor. Pude hacer alguna serie, puede hacer una peli, y me di cuenta de que era muy malo. Y entonces, a pesar de que hay muchas cosas que me gustan y muchas cosas que me apasionan, sí que me gusta actuar con sentido común. Que cuando salgáis mayores la gente dirá, bueno, es el menos común de todos los sentidos, y yo que no, que es el que da sentido a todos los demás. Y el sentido común me decía que era muy mal actor. ¿También te gusta la música? Si es así, ¿cuál es tu canción favorita? Me gusta la música, y me gusta mucho el rock y el heavy metal. Ya lo escucháis algún día, y posiblemente lo odiéis. Pero, no, hay muchas canciones, ¿sabes qué pasa? Que lo bonito no es coger una... Ope, si tuviese que cogerte una canción, te diría, por ejemplo, de Bon Jovi. Has estudiado magisterio y filología inglesa. ¿Cómo acabaste la tele? De rebote. Yo estudié, mira, estudié magisterio y no terminé la carrera. Me quedaron pocas asignaturas para terminar, pero bueno, me vino la oportunidad de poder trabajar en la tele y me pasó lo mismo con filología, que tampoco la terminé. Me vino la oportunidad de la tele y por lo menos, porque yo quise ser profesor, yo quería ser profesor. Ahora enseño la tele de otra manera. Enseño que la cultura, el aprender y el entretenimiento, pasárselo bien, no tienen por qué estar separados. ¿Te gustaría acabar esas carreras, Cristian? Me gustaría acabar esas carreras cuando los políticos, de un lado o de otro, escuchasen un poco más a los profesores. En ese momento me gustaría acabarlas, y no, no creo que no... me rendiría demasiado pronto. ¿En qué año empezasteis pasapalabra? En un mes y medio iba a hacer 10 años. O sea, empecé el 15 de julio del 2007. Fíjate si me acuerdo. Y además te contaré que cuando nos ofrecieron el programa, cuando me ofrecieron trabajar para Telecinco, nos dijeron que ese programa iba a durar solo dos meses. Iba a durar julio, todo agosto, hasta principios de septiembre, porque había un programa antes en la tele, un programa, un concurso de cajas, que había descansado durante el verano. Entonces nos dijeron, bueno, es un programa que va a durar solo dos meses y que vais a estar cubriendo ese espacio que deja el programa de las cajas. Cuando llegó septiembre, dijimos, sí, vamos a apostar por ello. Entonces, cuando llegó septiembre, nos quitaron, volvió el programa de las cajas, no funcionó y nos volvieron a poner, ¿no? Entonces, fíjate que un programa para solo dos meses de verano ha durado 10 años. O sea, que te podría decir ahora que estoy trabajando en el verano más largo de mi vida. Se pone serio, está así como... Y luego, voy a preguntar. ¿Y tú querías ser presentador desde pequeño? Yo quería ser cantante de heavy metal, pero no tenía ni voz ni pelo, y quería ser paleontólogo. Es decir, quería ir con un pincel y con un piquito a cavar en la tierra, en las piedras, en las montañas, para buscar huesos de dinosaurio. ¿Te esperabas durar tanto de presentador en Pasapalabra? No, no, la verdad, porque mira, como le he dicho, yo quería ser actor, pero al final me di cuenta que era muy mal actor. Como presentador no sé cómo soy, pero como actor era muy malo. Entonces, como yo sabía que como actor era muy malo, no disfrutaba lo que hacía. Como presentador no lo sé, pero sí disfrutaba lo que estaba haciendo, y ahora disfruto mogollón. Entonces, uno nunca sabe en televisión cuánto va a durar. Un poco de obsesión, el tema de las audiencias, ¿o no? No, sí, al principio cuando empiezas sí que te obsesionas. Lo primero que miras es todo, absolutamente. Pero luego te das cuenta de que no hay mucho más allá que puedas hacer, además de preocuparte. Entonces, no, hace tiempo que deje de mirarlo como una obsesión. Lo miro todos los días, lógicamente, para saber cómo van las cosas, qué es lo que hace la competencia. Lo que hace la competencia te hace ser mejor, te hace ser más fuerte o más débil. Pero ya no es una obsesión. ¿Cuál ha sido el momento más gracioso que has vivido en los programas en los que has participado? Bueno, no sé si es un momento gracioso, pero te diré que cuando empecé, cuando empecé Pasapalabra, fíjate, hace ya 10 años, yo todavía no dominaba mucho lo que estaba haciendo, ¿no? Y recuerdo que había una persona... ¿Has visto alguna vez Pasapalabra? Sí. Ah, bueno. ¿Y sabes cuál es la prueba del rosco? El final, el rosco. Ah, vale. Pues había una chica que hizo 24 ciertos. Estaba a una de llevarse el premio, ¿no? Y era una cosa súper fácil, una palabra súper fácil. Era algo así como con la C... No me acuerdo muy bien de la palabra, pero como si fuese así de fácil. Con la C, habitáculo de cuatro paredes donde vives. Y todo el mundo era como... Es casa, es casa. Pero nadie podía decir nada y la chica no lo dijo. Y entonces terminó el tiempo y el público empezó... ¡Era casa, era casa! Entonces se levantó el público a gritar la respuesta y nos quedamos un poco... Pero si están todos locos, ¿no? En una cosa como... Pero ¿qué está pasando aquí? Y la pobre chica ahí, después de haber hecho 24 ciertos, era como... ¡Era casa! Y no se lo llevó. ¿Te pusiste nervioso al empezar como presentador? ¡Mogollón! Hay dos tipos de nervios. Los nervios malos. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es, imagina, tenéis un examen. Y decís, ah, estoy muy nervioso, estoy nervioso porque sé que no he estudiado y sé que me van a regañar el profe o las papás, ¿no? Entonces es un nervio de que no te has preparado lo suficiente. Pero cuando te preparas mucho, 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 y tienes ese mismo examen, también estás nervioso. Porque te importa lo que va a pasar después, ¿no? Porque te has preparado, te importa mucho lo que vas a hacer y estás nervioso por eso. Yo siempre digo que en televisión, el día que deje de estar nervioso presentando en la tele, será que ya no me apasiona lo que hago. ¿Cuál ha sido tu concursante favorito? Han sido varios concursantes favoritos. Pues hemos tenido, pues mira, gente muy joven, gente muy mayor... Pero han pasado concursantes muy guays, con los que además tengo muy buena amistad. Al final cogéis cierta confianza, cierta amistad. Sí, no con todo el mundo, pero hay algunos que sí. Y yo creo que eso se nota en televisión, ¿no? Cuando alguien dice, sobre todo en las redes sociales, es que se te nota que quieres que se lo lleve. Sí, lógico, claro que se me nota. Otra cosa es que yo haga el programa de manera que se lo lleve uno u otro. No, 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 en ese caso hay una imparcialidad total, pero claro que se nota. ¿Qué es lo que más te gusta de pasar palabra? Que es un programa en el que me lo paso bien y aprendo mucho. Y aparte es un programa en el que la gente se lo pasa bien y aprende mucho. ¿Cómo consigues leer tan rápido las preguntas? Pues por práctica. Yo creo que si tú te pusieses a entrenar, yo creo que leerías más rápido que yo incluso. Pero siempre digo lo mismo, el mérito no es leer rápido. Yo puedo leer muy rápido, ¿no? Pero tú ten en cuenta que yo leo para dos personas que están compitiendo, que están intentando acertar mogollón de palabras para poder llevarse un premio. El mérito no es hablar muy, 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 muy rápido. El mérito es hablar lo suficientemente rápido para que esa persona te escuche, te entienda, piense la respuesta y te la diga en menos de un segundo. Así que cuando la gente dice, ¡guau, pues qué guay, hablas muy rápido! No, 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 el mérito lo tienen ellos, de verdad. Antes de trabajar en Paso Palabra, ¿trabajaste en otro sitio? Pues mira, trabajé... Mira, os voy a contar una cosa que es súper guay porque a mí nadie me la enseñó. Yo cuando tenía... Bueno, cuando empecé la carrera, cuando empecé... Yo quería ser profesor de magisterio, educación primaria. O sea, para futuros cracks como vosotros. Empecé a trabajar en un programa de tele, ¿vale? Un programa muy antiguo que vosotros no conoceréis porque hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y estuve trabajando tres años en ese programa de televisión, un programa que emitían los sábados y los domingos por la mañana. Cuando terminó ese programa, nosotros, porque nadie nos enseñó a cómo ser profesionales de la televisión, a cómo ser presentadores, creíamos que estaba todo hecho. Creíamos que habíamos estado tres años en la tele y que ya estaba todo conseguido, ¿no? Y de repente esperamos a que alguien nos llamara y no nos llamó nadie. La gente se olvidó de nosotros porque en la tele todo es muy rápido. Entonces, ¿qué hice? Pues me tuve que poner a trabajar en una juguetería. Me puse a vender juguetes para poder pagarme los estudios, para poder pagarme la universidad, ¿no? Y un día, después de estar muchos meses trabajando y vendiendo juguetes, dije que mi pasión, que lo que yo quería hacer era comunicar, hablar con la gente, hacerle sentirse bien a la gente, que la gente aprendiera y que se entretuviera. Y entonces, dejé aquel trabajo y me puse a formarme de nuevo para poder alcanzar mi objetivo, que era volver a trabajar en televisión. También has puesto la voz en diferentes videojuegos. ¿Te gustó hacer las voces de un personaje de LittleBigPlanet para la PS3 o de Assassin's Creed Unity? Pues mira, te diré que moló mogollón. Sobre todo el primero, porque no tenía que poner voz a nadie. Era como, ahora coge el mando y pulsa la X para saltar y no sé qué, no sé cuánto. Era muy fácil. El problema vino con Assassin's Creed, que era un, claro, es mi juego favorito. Y entonces cuando me llamaron para poner la voz a un personaje, pero es que me salió muy mal. Y ¿sabes qué pasa? Que no pasa nada cuando reconocemos las cosas que nos salen mal. Porque aprendemos y es que me salió muy mal. ¿Cuánto de todos tus trabajos te gustan más? Pues mira, soy tan, 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 tan feliz que me gusta todo lo que hago. Y es verdad que ha habido un momento en el que lo que no me ha gustado he dejado de hacerlo. ¿Pero te gustaría comenzar otra profesión? Pero si es que no me da tiempo. Es que mira, ahora mismo estoy trabajando la tele y escribiendo libros. Y luego investigando cosas sobre Leonardo. Para escribir los libros. Para escribir los libros. Mira cómo me ha pillado, ¿eh? Cómo me ha pillado. Entonces ya no, es que soy feliz con, soy muy feliz con lo que hago. Y de vez en cuando busco un huequito para hablar con gente apasionada como vosotros para decirles que soy feliz haciendo lo que hago y que vosotros tenéis que ser felices cuando hagáis lo que queráis hacer. ¿Te gustaría presentar otro programa que no fuese Pasapalabra? Si tuviese que dejar Pasapalabra, no. O sea, es decir, si me dijesen presentas esto pero dejas Pasapalabra, no. Porque es lo que le decía Inara, ¿no? Que haciendo Pasapalabra soy muy feliz y hay mucha gente que nos ve por lo que hacemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Si me ofrecesen la posibilidad de hacer otro programa junto con Pasapalabra, sí. ¿Y cuál es el recuerdo más bonito que guardas de todo lo que has hecho ahora en tu carrera profesional? Cada vez que alguien... No, tengo muchos recuerdos bonitos. Te iba a decir, para no cortar, te iba a decir que cada vez que alguien me para por la calle y me dice oye, me encanta tu trabajo, pues es un recuerdo muy bonito. Pero ¿sabes cuál es el recuerdo más bonito? Que mis padres me decían no, mira, haz esto, haz esto, hazlo otro, estudia esto, estudia esto. Al final yo hice lo que quise, yo hice lo que me apasionaba, siguiendo los consejos de mi padre y de mi madre. Pero lo más bonito al final es cuando te coge tu padre, te coge tu hermana, te coge tu madre y te dicen, estoy orgulloso de ti. Has ganado varios premios, ¿de cuál te sientes más orgulloso? De los premios que no se cogen con la mano. Es decir, cuando te dan un premio, me han dado un premio, ¿no? Se lo dedico, ¡ah! Pero la vida te da muchos premios. Y hay premios que yo los llamo los premios intangibles, ¿no? Es decir, que no se pueden agarrar, no se pueden tocar, no puedo cogerlo y enseñártelo. Y el hecho de poder estar ahí con vosotros es un premio. Es un premio diferente. Entonces, ese tipo de premios que la gente no los suele ver, pues en las redes sociales, en internet o en la tele, también son muy bonitos. ¿Cuáles son tus hobbies? Te diría la verdad si te dijese que mis hobbies son los trabajos que hago. Menos jugar a la Play. Que no es un trabajo y que me gusta mucho también. ¿Tienes alguna mascota? No, tuve una mascota hace muchos, muchos años. Y desde entonces me dio alergia a los animales. No sé por qué. Entonces, ahora estoy con vacunas, estoy con medicinas, a veces se me quita porque me encantan los perros. Christian, la polémica que hubo con Fran de la jungla, etcétera, los animalistas, con el tema del programa, ¿se zanjó ya? No se zanjó porque no hubo polémica. O sea, quiero decir, la polémica surge cuando hay dos personas que discuten o debaten. Y en ese sentido solo discutio una. Yo dormí en su momento, duermo y dormiré con la confianza tranquila. Igual hay otros que no. Nos gustaría saber más cosas de cuando eras niño. ¿Eras estudioso? Era muy estudioso, pero no se me daba muy bien. O sea, era de sacar seis, una cosa así. Entonces, yo creo que era que no me lo tomaba demasiado en serio. Y cosa de la cual me arrepiento ahora, ¿eh? Porque, fíjate, si hubiese estudiado mogollón en mi etapa del cole, pues ahora sabría muchas más cosas, por ejemplo, de Leonardo. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita todavía no está en los coles. Ojalá algún día esté. La del sentido común. Ya investigará sobre eso. ¿Y practicamos algún deporte? Yo juego al baloncesto. ¿Juegas al baloncesto? Sí. Ah, ¿sí? Yo juego al baloncesto. Antes, mogollón. Me hice daño en la espalda y ya tuve. Ahora juego, pero ya no hago partidos a lo bestia. Yo era de saltar y engancharme a los aros y machacar. Ahora juegas al 21, ¿no? Ahora juego al 21, sí, sí, al cinquillo. Al cinquillo. Al 21 también a la bombilla. A la bombilla, eso es. Eres de Móstoles. ¿Qué tiene esa ciudad para que todos los personajes famosos de allí os sentís orgullosos de ser de ella? No lo sé. Yo creo que lo que te hace ser orgulloso de una ciudad posiblemente no sea la ciudad. Porque, bueno, Móstoles hay sitios muy bonitos y sitios que son más feos que un pie sin uñas, ¿eh? O sea, imagínate. Pero yo creo que lo que hace especial una ciudad es la gente. Tu barrio, la gente con la que has vivido, tus vecinos. Aunque había vecinos chungos también, ¿eh? Pero sobre todo tu panda, tus amigos, tus recuerdos es lo que hace especial el sitio, ¿no? Igual que ahora en Boadilla, que vives en Boadilla, el monte, muy tranquilo. Pero no tengo amigos de Boadilla, son de Móstoles. Bueno, y de Carrancher, son de muchas partes, ¿no? Pero lo más bonito, lo que hace especial un lugar es... Es lo que venía comentando, ¿no? Dice, oye, ya no vives en Móstoles, pero sigues diciendo de Móstoles, de Móstoles. Digo, mira, Leonardo, que a los 5 años se fue de Vinci y hasta los 67 se lo guardo ahí para siempre, ¿no? Así es. Entonces, bueno, es lo que te hace sentirte especial en un lugar, la gente. Pasaste por un tour accidente que casi te llegan sillas de ruedas. ¿Qué te ayuda a superarlo? La paciencia. Sobre todo la paciencia. La paciencia de... Bueno, confiar a los médicos también, porque soy como un X-Men. Llevo clavos en la columna. Llevo acero. Tengo poderes por las noches, pero necesito ponerme mallas. La paciencia sobre todo, es decir, hacer caso a la gente que sabe. Y sobre todo a la medicina, ¿no? En este caso, bueno, tuve un problema en la espalda, tuvieron que operarme, me pusieron unos tornillos, y me dijo el doctor que si hacía caso a todo lo que me decía, me recuperaría muy bien. Y es duro cuando quieres jugar al baloncesto con tus amigos, o quieres jugar a la Play, o quieres salir a dar una vuelta con tus amigos, y te dice el doctor, no, tienes que estar dos meses en una cama esperando tal, tal, tal. Se hace duro, pero al final te das cuenta que si haces caso a la gente que sabe y que cuida por tu bien, al final las cosas salen guay. ¿Qué consejo darías a todos los niños de nuestro cole para conseguir el éxito como tú? Mira, primero, les intentaría definir el éxito. El éxito no es salir a la tele. El éxito no es que te vea mucha gente por la tele y te reconozcan en la calle. El éxito es ser feliz con lo que uno hace. Entonces, si mi consejo tiene que ver con ese éxito, con que dentro de unos años seáis felices con lo que hacéis, es que no soñéis vuestra vida, que viváis vuestros sueños. Pues con esa respuesta finalizamos este programa y esta segunda temporada de Escuela de Periodistas y agradecemos a Cristian que haya estado con nosotros, también a los alumnos del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casby. Sobre todo a ellos. Sí, y emplazamos a nuestros espectadores al próximo Escuela de Periodistas.